Esto pasó en Radio Noticias. Sí, la verdad es que es muy triste ver esa realidad y uno se sensibiliza mucho, sobre todo cuando tenés la oportunidad de contactarte, como es mi caso, con cada una de estas familias, en especial con aquellas mujeres con hijos que quedaron sin sus esposos, sin los padres de sus hijos, de la noche a la mañana, cuando claramente hay una responsabilidad del Estado, mínimamente de decirles qué fue lo que pasó. Imagínate la incertidumbre en la cual han dejado a estas 44 familias que ya han tenido que transitar 6 meses bajo esa situación y encima teniendo que soportar de parte del Gobierno Nacional situaciones de soberbia, de desprecio, de faltas de respeto, porque no nos olvidemos que en el medio de estos 6 meses hay varios familiares que hoy están dudando si sus teléfonos no están pinchados, que en realidad no están dudando. Ya la Universidad Tecnológica Nacional confirmó que hay ciertos teléfonos que estaban pinchados. Decime para qué, por qué tanta necesidad de hacerle eso a estas familias que están sufriendo tanto dolor y que hay cosas que lamentablemente no las van a recuperar. Y en el medio yo creo que tiene que haber acciones de parte de un Estado que se sensibilice. Estamos hablando de 44 familias. La verdad que en el marco de lo que es el presupuesto de la Nación, te digo, no es nada contener a esas familias que hoy están sufriendo. Para que te des una idea, la realidad de una madre que no pudo festejar el cumpleaños de uno de los nenes meses atrás, sino era por la ayuda del resto de los familiares. Realmente la gente la está pasando muy mal. Es lamentable que hoy, a 6 meses de la desaparición de Lara San Juan, las mujeres ya están bajo la situación en la cual se va a decretar la desaparición física de sus maridos. Y a partir de entonces van a dejar de recibir el sueldo. Hemos presentado un proyecto de ley que lleva mi autoría. Lo presenté después de estar con Jessica Gopar en Necochea en una actividad que se realizó hace unos meses porque yo estuve en su casa, estuve con ella. Vi las fotos de su hijito, que es chiquito y que no pudo cumplir los años con su papá. Y presenté un proyecto para que se otorgue una pensión especial para los 44 derechohabientes que es para que te hagas una idea al estilo de los veteranos de Malvinas. Porque no podemos estar frente a un estado hipócrita que por un lado habla de los héroes, de los 44 héroes del submarino San Juan y por otro lado le da la espalda a los familiares. Los hijos de esos tripulantes no comen ni minutos de silencio, ni van a la escuela y compran sus útiles con placas de bronce. Necesitan la contención del estado. Y eso es algo que no están recibiendo. Planteado la necesidad de esa pensión porque cuando estas mujeres tramiten las pensiones de sus maridos luego de que se ha declarado el fallecimiento, van a recibir una pensión que ronda los 5 o 6 mil pesos. Porque gran parte del sueldo de los submarinistas eran conceptos no remunerativos y que no se contemplan en el cálculo de la pensión. No sé si sabrá el gobierno exactamente qué fue lo que pasó. Pero lo que es cierto y seguro es que haya pasado lo que haya pasado, Diego. El Estado Nacional es responsable. Si al submarino le ocurrió algo porque salió en malas condiciones y eso la Comisión Investigadora está determinando que el submarino no salió en las condiciones que corresponden, no salió con todas las medidas de seguridad que necesitaba, el Estado Nacional es responsable, independientemente de que quiere echar culpas para atrás, que si las hay justificadas estarán y demás. Es este gobierno el que mandó el submarino al mar. De eso no cabe duda. Y si ocurrió un ataque externo o cualquier otra cuestión que esté relacionada con la diversidad de hipótesis que están dando vueltas, siempre hay responsabilidad del gobierno. Somos Radio Noticias.